Hola, buenos días, ¿cómo están? Les digo buenos días porque estoy de madrugada, estoy tempranito porque les voy a hacer una receta. Y pues para el día de hoy les voy a preparar unos sándwiches hawaianos. Entonces miren, yo les voy a presentar los ingredientes que voy a utilizar para hacer una salsita. Van a ser 4 jitomates, 2 dientes de ajo, salsa chipotle, salsa no es el chile, cebolla, le voy a poner un poco de orégano y pimienta, sal. Y ya cuando tenga esto preparado voy a cortar esto, le voy a poner mantequilla, jamón, piña y queso mozzarella, ya que lo tengo ya preparado para ponerle. Les voy a ir diciendo paso a paso. Voy a empezar a picar la cebolla. Aquí tengo el sartén ya con 2 cucharaditas de aceite para freír el chitomate, cebolla, ajo y es lo que voy a hacer ahorita, picar la cebolla. Vamos a ponerle la mitad y el chitomate se lo voy a hacer lo más pequeñito que se pueda para que rápido se cosa. No lo tengo que moler, solo quiero que se cosa muy bien. Solo esto voy a utilizar, vamos a quitarle su, esta que no la vamos a usar y le vamos a poner, la vamos a hacer en medias, en media luna. Y ahora le vamos a cortar aquí y así vamos a hacer con estas. Esto es todo y vamos a picar solo los dientes de ajo, lo más picadito que se pueda. Esto le da un sabor muy rico. Ustedes lo pueden hacer en telera, en bolillo, yo lo voy a hacer en giros, lo voy a partir por mitad. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Entonces esto queda, solo hay que darle el sabor solamente. Y ahí hay el pan que ustedes desean. Miren, así vamos a dejar el ajo y vamos a seguir con el chitomate. Ya aquí tengo el sartén calentando, miren ya está calientito. Ahora lo primero que voy a hacer, agregarle la cebolla y el ajo. Miren, vamos a dejarlo que se empiece a sazonar un poco para ponerle lo demás. Vamos a hacer esta. Se puede decir que es una salsita porque va a llevar este chipotle, que es molido para que queden picocitos. Y se me olvidó decirles que lo voy a poner en el horno, ya lo tengo calentando, está a 180 grados. Solamente 10 minutos. No le voy a poner más. Bueno, depende si también de cada horno de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si no se calienta mucho, pues a que darle más tiempo para que queden doraditos y se maltee bien el queso. Pero yo les voy a ir diciendo paso a paso cómo va quedando. Miren, la cebolla ya se está haciendo cristalina, cambiando de color. Voy a agregarle el jitomate para que lo voy a tapar. Ahora sí, hay que ponerle sal. Aquí tengo la sal en mi marranita. Y sale, vean, ¿eh? Sal. Le vamos a poner un poco de pimienta aquí. Solo lo que agarremos dos dedos con los dedos, ¿ok? No le vamos a poner más. Y vamos a ponerle igual un poquito de orégano. Solamente un mínimo de orégano. Y lo voy a tapar para que empiece a coserse bien para después agregarle la salsa de polvo. En lo que se está cociendo el jitomate, voy a picar, lo voy a hacer en cuadritos, en trocitos, el jamón. Yo compré una libra, no creo que ocupe todo. Porque ahí depende de lo que vayamos a comer, a desayunar, estos ricos sándwiches hawaianos. Entonces, no voy a ocupar todo. Es una libra, pero no voy a ocupar todo. Y solamente lo voy a cortar en, voy a tratar de hacerlos en cuadritos para ponerle al sándwich. Así, miren. Como ustedes quieran hacer cuadritos, grandes, chiquitos, no importa el tamaño. Aquí lo que importa es el sabor. Vamos a cortar otros, otros tres. Yo los pedí gruesesitos para que se puedan acomodar, cortar, que no queden muy delgaditos. Entonces, yo les dije a la muchacha, hazlos un poquito gruesos, no muy delgados. Y si están gruesesitos, me gustó como lo cortaron. Vamos con el que sigue, miren. Yo creo que con esto, yo creo que va a ser suficiente. Porque solo pensaba hacer dos giros de pan, pero no porque, pues no, vamos a desayunar poquitos. Entonces, no. Así vamos a hacer y esto es lo que voy a cortar nada más. No voy a cortar más, para que no me quede picado. Ya, miren. Así. Así lo vamos a dejar, miren. Ya está el jitomate. Ahora le voy a poner la salsa. No le voy a poner también todo. Solamente para que dé un sabor. Lo voy a dejar solamente dos minutos y lo apago. Lo vamos a dejar que lleve dos minutos. Ya tengo casi la salsa lista, ya más 20 que dos minutos en lo que está. Y le apago. Voy a partir el giro. Lo voy a tratar de partir, pues a la mitad hay partes iguales, ¿verdad? Lo voy a partir y lo voy a abrir por mitad. Para ponerle mantequilla y lo que vamos a ponerle. Ah, miren. No me quedó muy bien, ¿verdad? Pero bueno, vamos a partir así los cuatro. Voy a poner mientras aquí. Y aquí los voy a meter al horno. En esta charola. Miren, ya que están los cuatro. Ahora con el, con este voy a tratar de poner la mantequilla porque a veces se pasa. El cuchillo no despega la mantequilla. Solo hay que ponerle. Y vamos a ponerle. Bueno, mil disculpas porque les dije que la mantequilla no estaba derretida. Entonces, miren, ya la manteé un poquito. Entonces, ya da consistencia de ponérsela suavemente. Miren, así. Así vamos a ponérsela. Pues yo sé que a veces cometemos errores, pero bueno, de los errores se aprende. Cierto o falso. Díganme a alguien porque yo sé que a veces cometemos errores, no lo hacemos bien. Y bueno, ¿qué más quisiéramos? Pero aquí estamos. Entonces, miren, a esto le vamos a, ya lo maté este y ahorita vamos a seguir con el jitomate, con la salsita, con chipotle, para meterlos al horno. Esto es todo. Ahora vamos a ir con lo que sigue. La salsita le puse más sal. No fue nada más la que vieron que yo le agregué, sino que tuve que ponerle más para que tuviera ese sabor riquísimo. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle salsa. La vamos a poner así en todo el pan. Y lo que vamos a hacer es ponerle jamón. Miren, así se lo vamos a ir poniendo. Y lo que sigue es la piña. Ahí es del gusto, ¿eh? Lo que le quieran poner de cantidad de piña, de jamón, de queso, así. Y por último, el queso mozarella. Miren, miren. Qué ricos van a quedar estos sándwiches. Vamos a ponerle salsa. Y ahí depende del jamón que ustedes le quieran poner. Igual. Como ustedes quieran. Si quieren ponerle mucho, pues póngale mucho. Salsa. Si le quieren poner mucho, pues también piña. Todo lo que ustedes quieran ponerle, se vale. Se vale. Miren, vamos a ponerle a este más. Más jamón, miren, vean. El otro le puse menos, por eso les digo. Ahí depende cómo quieran de cantidad de ponerle a su sándwich. Miren, este ya lleva más. Ahora. Piña. Así le vamos a poner. Este le voy a poner otro pedacito. Este acá, miren. Entonces, esté bien llenito. Y el queso, igual le vamos a poner mucho. Mucho queso para que quede bien sabroso este sándwich. Miren. Así. Esto se va a mantien, ¿verdad? Vamos a poner uno y uno, encontraditos. Ahora vamos con el que sigue. Salsa. Miren, ya aquí tengo los cuatro. Voy a darle un toquecito para llevarlos al horno, que es orégano. Solo es una pizquita. Miren. Para que tengas el sabor más rico. Miren. Así. Y igual. Igual. Un toquecito de pimienta. Miren. Así. Y vamos a llevarlos al horno. Listo. Esto es todo. Entonces. Vamos a ponerlos a hornear por 10 minutos. Mi horno ya está calentando. Bueno. Ya. Vamos a ponerlos a hornear por 10 minutitos. Lo voy a dejar en la parte de arriba y si veo que no doren mucho, lo voy a poner en la parte de abajo. Yo les dejo saber. Ya están los sándwiches. Los tuve que haber puesto abajo porque mi horno está medio alocado. Miren. Veo como quedaron. Están crujientes. El queso bien malteadito. Y aquí están. Miren. Así es como quedaron. Miren. Oigan. Y yo lo voy a acompañar con un arroz con leche. Un calientito. Vamos a probar. Que tal nos quedaron. Y pues yo sé que quedan muy ricos porque yo ya los he hecho. Y miren. Oigan. Que crujiente. Bueno. Vamos a probarlos. Están. Que para que les cuento. Mejor prepárenlos. Porque la verdad están riquísimos. Que dan de muy buen sabor. Todo le da sabor. Claro. Porque pues tienen su salsita con jitomate. Tiene este cebolla, ajo. Todo, todo. Están muy ricos. Prepárenlos a la hora que ustedes decidan hacerlos. Sea para la mañana, en la tarde, en el mediodía. A la hora que ustedes decidan hacerlos. Está perfecto. Pues bueno. Yo de aquí me despido. Con este video. Esta receta. Espero les guste. La hagan, la preparen. Y comprueben que ricos quedan. Cuídense mucho. Que Diosito me los bendiga. Y no se les olvide compartirlo. Darle un like. Y suscríbanse a mi canal. Los quiero mucho. Saludos a todos y bendiciones. Bye.